Buenas tardes chicos, a continuación les voy a explicar cómo deben hacer la exposición de la segunda audiencia la cual debe ser entregada más tardar el viernes 5 de marzo bueno, entonces chicos, recuerden que para la próxima semana deben hacer la exposición de la misma y quizás otra parte, otra cosa aparte, si ustedes quieren enviarlo está bien pero exponer las otras notas, son dos notas diferentes la primera, el envío, la segunda, la exposición ante sus compañeros esta exposición, como muy bien la hicieron en la primera audiencia pueden usar Canva, Prezi o Genial o si quieren, lo importante es que ustedes logren dar cuenta de los temas que les voy a mencionar recuerden que esto lo pueden hacer en clase, la idea es que resuelvan dudas en clase y la puedan hacer entonces, ¿de qué vamos a hacer la exposición? ¿de qué va? entonces lo primero es que tenemos que explicar cómo es que va a funcionar una batería ¿cierto? y esta batería, cómo va a tener una corriente eléctrica específica recuerden que los metales son los buenos conductores y los que permiten esta corriente específica y a partir de esta tensión, toca explicar de igual forma cómo es que estos polos positivos y negativos van a tener cierto tipo de corriente para que permita que funcionen ciertos equipos de tecnología así como lo hemos visto en las clases segundo lugar, pues bueno, vamos a explicar cómo podría diseñarse una pila con algunos elementos básicos como el cobre y el zinc, que eso ya lo hemos visto cómo funcionan ese tránsito de electrones de un lado a otro ¿cierto? para que pueda generarse el equilibrio entre las cargas eléctricas entre los electrones que están dentro de este sistema ¿listo? finalmente vamos a explicar cómo es que se puede armar una batería o una pila casera que pueda prender un pequeño bombillo LED entonces acá tenemos un ejemplo con un elemento metal de cobre puede ser una moneda, una barra de zinc con un tornillo y vamos a explicar cómo es que funciona cómo es que los electrolitos dentro de esto del limón o de la naranja permiten el paso de electrones ¿cierto? y así transfieren electrones de un lado a otro hasta prender el bombillo bueno chicos, eso sería todo de la exposición espero haya quedado claro y espero ver esos maravillosos trabajos pronto gracias 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 gracias